Hace tanto tiempo que yo partí con gran anhelo de nueva vida y encontré más allá de la frioca, solo tristeza y una gran desilusión. Cuando pienso en ti ya no puedo amar, sentirte de vos, sobre la ausencia. Quiero volver a mi pueblo, a mi hogar, ver a mi gente y volver a mi paz. Eres un pueblo de gente alegre, en mi recuerdo siempre abracece. Una villa de encantos bellos, sitio de amores que me dio nacer. Allí me esperan hijos y amigos, gente en la calle que siempre tendrá. Una, 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 bella sonrisa, cuando el domingo sales a vocear. Oh, once, si por eso te llamas, cuánto anhelo volver a mi hogar. Aquí en Ponce, en tus calles, donde vas así, me tiene pos y robes, en el que está me andando así. Por las calles de Ponce, mi señora me encanta, ciudad que alberga, sin coche de ganar. Por las calles de Ponce, mi amor, sin coche de ganar, sin coche de ganar, sin coche de ganar, sin coche de ganar. Tienes una marcha en tu historia, sin coche de ganar, sin coche de ganar, sin coche de ganar. Como las calles de ganar, sin coche de ganar, sin coche de ganar. del mar Caribe la oscuridad un bello para la libertad y el paraíso de Adán y Eva fue entre dos tristos y el Espíritu está del caribe el paraíso siempre el presente en todos luyana tibias olas bañan tus playas tibias olas bañan tus playas tibias olas bañan tus playas con mensajes de amores de amores De las hermanas del mar Caribe, vencen un camino a la libertad. De las hermanas del mar Caribe, vencen un camino a la libertad. De las hermanas del mar Caribe, vencen un camino a la libertad.